Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chicos, en Chacanay, vamos a ver un nuevo episodio de ContraCycle Global Offensive competitivo. Ya voy Cherif, no he grabado, o sea, los últimos juegos que vieron míos eran más bajito de rango, pero bueno, hemos subido. Hemos subido jugando, así que no, nada. Muy bien. Muy, muy, muy bien jugado. Ahora, el tema es que en estos rangos ya te encuentras con gente, tal vez, muy hacker. Te encuentras con gente muy, muy hacker. Y te va a pasar mucho. O sea, podría ser que no, como puede ser que sí. Por ejemplo, de aquí, por lo menos, de mi equipo, conozco solamente a Harry Potter. Harry Porra, esa. Es el único. Porque ya he jugado con él anteriormente, pero... es el único. El resto ya no... No, no, no lo conozco, el resto. Pareciera que es B. B, 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 B. Pareciera que es B. Carro, carro. Y el tema es que, claro, aquí ya te enfrentas a gente que tiene un poquito mayor experiencia si es que jugaran realmente, o sea, realmente, no sé. Porque... Porque, claro, también te puede tocar, como digo, un hacker o un tipo que no no tiene experiencia. Ah, es que no estáis. O sea, tú puedes ganar alguien que no tiene experiencia o sea, que no tiene experiencia y usa hack. ¿Me he dicho, me he dicho, me he dicho, me, ¿beleza? Y con B. está pegando información, no necesito brigar con B. o no. Voy a bloquear ya, porque la verdad que... Está pegando información. Me da lata de que estén hablando todo el rato, loco. Pareciera que no es A. No sé si es medio. Pareciera que tampoco es medio. Y pareciera que es B. Solamente. Lo voy a subir caminando porque no quiero que me escuchen. Pareciera que sí es B. Mataron a alguien por ahí. Oh, me mataron. Ve, ve, ve. La he caído. No importa. Casi, casi lo mato. Que ahí lo que hay que hacer, digo yo, en mi opinión personal, es como... ponerte a defusear, meter bulla, o sea, él va a escuchar inmediatamente el sonido del defuse. y cuando él escucha el ruido del defuse, va a venir. Voy a tener que mutear a este tipo también. No me gusta. Si no van a hablar cosas como coherentes, no... No hablen, por favor. Es un poco molestoso a mi punto de vista cuando... Sí, es B. Estoy seguro que es B. Están rucheando estos tipos, ¿eh? Por si acaso. Ruchear quiere decir de que... Wow, se pueden hacer eso. Pero eso fue muy rápido, demasiado. No voy, no voy, no voy bien. No voy bien para nada. No me ha tocado casi nada. Y ahí están diciendo que está chateado Hero, que es uno de nuestro tipo, no, no de nuestro equipo. Gracias a Dios igual se puede reportar a la gente y... Bueno, eso ayuda harto. En serio. No va a ser acá. Va a ser B. Esto va a ser B. Estoy seguro. Dudo que no sea B. Han hecho todo el rato lo mismo. Y debería ser B. Lo debería ser. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Ruche? ¿Qué está ficando? Sí fue B. Fue B. ¿Ven? Y pueden matar a alguno. Ahora ellos van a tener que cambiar porque si... Si no cambian... Ah, chucha. Si no cambian... ¿Qué hice? Verga, qué estupidez, en serio. Gaste plata por las pelotas. Tal vez ahora vaya nada. No se sabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? Sí, yo creo que es A. Es A, yo creo, chicos. De esta este hoyo, weón. Es A. Es A, es A, es A. Está guay esa de todas maneras. Ahí está la C4, así que van a tener que entrar por acá. Yo no quiero que entren por aquí porque ya somos muchos acá, así que... me mató. A la C4, no voy tan... tan mal, tampoco voy muy arriba, así que da lo mismo. Pero no voy tan mal. Yo no sé qué... quién va primero en el rango. Ah, Hero es del otro equipo. Me acuerdo que cuando recién empezamos, él dijo que él iba a ganar porque él era global. Eso fue lo que dijo cuando comenzó la partida. Ahora, esto... ojo, está recién comenzando. Son... por lo menos una hora tal vez de... de juego en competitivo. Yo no sé si les conviene entrar más por B o por A. No, yo creo que es... tal vez es A. No estoy seguro. Nunca se sabe hasta el final. Es B. Está WF. Dudo que sea... que están tirando ahí luchando con las bombas. Ahora el tema es que si tiran humo yo no puedo ver nada. Y si no veo nada como... o sea, el tema es... que no puedo apuntar desde acá. No sé si han pasado. Tengo que esperar a que baje el humo. No sé si no lo he hecho, Tengo que esperar a que... loo. LOL. Los mataron a todos. No hay que hacer. No me he desempeñado tan bien en esta partida la verdad, no me he matado mucho, yo no compro Pociones, yo no compro bombas en este momento porque no me sirve, para lo que estoy haciendo no me sirve de nada Bombi B, top pitch Aquí, bombi mano, B No están ahí, la diferencia es No entendí quién está chateado la verdad, pero ahí hay una pelea ahí de alguien que está chateado, tengo pena No sé si alguien está chateado la verdad, yo generalmente reporto y he generado varios reportes buenos y han hecho back Sin cheat no mata a nadie, el otro bomb dice que está chateado Tira una bomba Se escucha cuando También no me gusta el humo, me tapa mucho la visión Me tapa mucho la visión de lo que realmente quiero ver Maté dos solamente, negamos que tampoco fue mucho Ahora tal vez podría comprar un par de granaditas y... Y unas granadas de aturdido, que son como... yo creo que las granadas de daño y de aturdido son las mejores A mí no me gusta la humo, me deja sin visión, o sea, a menos que quieras tapar un lugar si estás plantando con bomba o una cosa así Pero si no estás plantando, no... No tiene mucho sentido Tienes dos posibilidades Estos posibilidades Están Están... Figuro que no están ahí, bon Me llegó casi a mi Qué estúpido Yo ya maté un par de más Vamos a seguir dándole a las bombitas de aturdir Y a las normales Tal vez comprar un defuse pack Que es para difusión Para desarmar la bomba Ahora Aún así sigo Voy a estar No creo que llegue al primer lugar Dudo que llegue al primer lugar De puntaje De matar gente Les pareciera que es A Uno nunca sabe Pero pareciera Porque no se ve a nadie por acá O sea Y se escucha como movimiento En otro lado Uuuu No 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 hay sum liga Mano Deleita Boa Smogo palacio Estoy metido en el humo Y eso hace que Oh Eso hace que no me vean Supuestamente Me vieron Pero me vieron igual No sé por qué Bueno ahora mismo Pero es raro que me hayan visto Es como raro Porque En serio Igual me voy a comprar Me voy a comprar Me lo compré De las tres Porque Aturdido De daño Y de humo Porque igual le sirvió Un jugar sirvió Pero no sé por qué No sé por qué me vieron Esa es la pregunta Que me hago Me pareciera que no hay nada Acá Pareciera Estoy con Con el pensamiento Si sirven Las granadas La tiré muy arriba Si logramos hacer algo decente Ah Compré Señuelo No me sirve De nada Ahí compré La otra Pero bueno Si sirven No les voy a decir Que no Las granadas Sirven mucho Pero depende mucho Del evento O de las circunstancias En que las utilicen En que las utilicen Realmente Porque por ejemplo Casi me mataron He muerto cuatro veces Y he matado a 15 Tengo menos puntos que él No sé si llegue Como les dije Al primer lugar Lo tengo De todo un poco Esta hueá Hace un ceñuelo Solamente Tal vez Van a entrar Por atrás Es lo que no sé Denantes Entraron por atrás Tengo el Mal presentimiento Porque denantes Si entraron por atrás Pero ya hay uno Solamente Hay solamente Uno Y a la matar La 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 otra Que es La carnada No me gusta Tanto Solamente Es para meter Buyo Nada más Es lo único Es la única Solución Que tiene No veo a nadie No veo a nadie Voy a irme por acá Quiero matar gente Igual No veo a nadie De nada, nada. Entonces... Creo que son las granadas que te compro. Y ahora, después creo que de esta ronda tenemos que pasar al otro lado. Me parece, estoy seguro. Pero acá, después está el cambio. Ahora no sé si hay alguien... Hay alguien ahí, se escucha ruido. Ah, no lo... Uf, LOL. Claro, y aquí pasamos al siguiente lado. Ahora, por la cantidad de victorias que tenemos, prácticamente esta partida está ganada. Y ya no les queda mucho. Les queda poco. Y ahora empezamos con poca plata, siendo terroristas. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Hay que moverse. Está miedo, ¿no? Oh, me llegó, güey. ¿Quién le pegó? No sé, creo que no fui. Palacio, mano, palacio. Ni siquiera fui yo. ¿De qué palacio? Ni siquiera fui yo el que le pegué. La voy a plantar, güey, a la mierda. Siempre sigue plantar, ojo, porque van a ganar el achievement, o sea, el... ¿Cómo se llama? La recomendación que te dan como el... El logro. El logro en Steam. Ahora, a mí, por lo menos de este lado, nunca me ha gustado la AK-47. O sea, no es mala. No les digo que no, pero... O sea, no les digo que es buena. O sea, no les digo que es mala, pero... No sé, a mí no me... Nunca ha sido como muy preferida, por lo menos. Y ahora no tenemos plata, así que gastar plata en algo más... No vale la pena. Me pongo arriba porque sé que... Sé que tal vez va a salir algo por ahí. Bien. Alcanzaré, no sé. Entonces ya... Creo que esta es la última partida, si no me equivoco. Voy a nice néer. No at주 enter. No mate a nae, eh, no. No mate a nae. Y ganamos La ronda completa Ganamos la partida en realidad Veamos si es que subo De rango No tengo idea, tal vez pueda subir Vamos a esperar un ratito ya Si no, ahí queda la partida chicos Ahora van a mostrar todos los rangos Oh, no tenían rango estos tipos Mira, no tenían nada Bueno, eso es un poco malo Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Compartan el canal y los veo pronto Cuídense